1, 2, 3, 4 Buenas a todos, aquí Pollo comentando otro nuevo gameplay y bueno, esta es una partida de modo Wafare 2 que como sabéis me estaba intentando sacar la nuque porque no me la he sacado nunca y me hacía ilusión sacármela y bueno, esta partida está un poco adelantada este es el sexto, que me veo ahí cargando aquí todavía no me han matado, llevo cero aquí tenemos al séptimo ya tenemos el Harrier, bieeen vamos bien, vamos bien Pollo, venga sigue así, tira al Harrier, mata a uno, mata a uno no, no me seas tan cabrón no será que no mates a ninguno, no será que no mates a ninguno mierda Harrier que no mata a ninguno pero bueno, veo a dos aquí despistadillos y bueno, me cargo a uno y tenemos al octavo ya baby, vamos que vamos en camino de la nuque no me han matado de milagro este, noveno, tenemos al noveno sí señor, me están disparando, me voy me voy de aquí porque me están disparando décimo, vamos sí, el Harrier nace de las suyas 11, sí señor, ya hemos llegado a la racha de bajas del apoyo aéreo vamos a escondernos un poquito vamos a escondernos un poquito saca el apoyo, saca el apoyo el apoyo, apoyará, apoyo y el Harrier se carga al doceavo sí señores, 12-0, señores, 12-0 saco el apoyo lo malo que con el apoyo soy muy manco, pero bueno, mi Harrier nace de las suyas 13, sí señor hostia, el apoyo, tengo que mejorar con el apoyo ahora me lo he cambiado por el hace 130 porque la verdad es que el apoyo se me da de pena de pena pero bueno, he sacado el apoyo voy a intentar matar a uno, también es verdad que aquí es difícil porque hay muchas casas, se pueden esconder mucho, pero bueno yo lo intento, lo intento, lo intento con ansias y hasta que consigo mis frutos aquí viene el 14 el 15, baja doble sí señor, sí señor vamos aquí en 16 sí, venga ya quedan pocos ya quedan pocos si no lo sé contar mal quedan 9 bueno, que sepáis que este vídeo va sobre lo difícil que es sacarse una nuque porque, aunque creáis que no hoy en día es más difícil sacársela que antes y yo os voy a explicar por qué porque vosotros diréis va, es más fácil porque ahora hay, no sé hay menos calidad de juego porque juega menos gente y tal bueno, aquí en la polla no me sirve para nada se me acaba el Harrier me quedo con 16 a 0 a ver si consigo llegar ya os digo es muy difícil sacarse la nuque porque hay mucho cabrón suelto hay mucho Kiko suelto y hay mucho de todo hay mucho de todo hay mucho hack hay mucho de todo y es una putada porque es una pena porque yo me quería sacar una una por lo menos y bueno, aquí tenemos el 17 gracias Joker por venir a prestarte para de esto y bueno, aquí veréis lo que os decía de los Kikos mira, veis ese de la ventana lo intento matar ¡ay! ¡uf! no me ha dado de milagro no me ha dado de milagro porque ese me podía haber matado perfectamente perfectamente y sin despeinarse pero yo le espero sé que me va a venir sé que va a venir a por mí míralo ahí lo tenemos ahí lo tenemos ¡uf! casi me mata casi me mata pero bueno tenemos al 18 18-0 uy, me hemos pasado uno me lo han quitado vaya mierda con la de tiros que le he dado ¿cómo me han podido quitar a ese tío y darme una asistencia con la de tiros que me han dado? bueno que sepáis que bueno para los que me digan ¡ah! que campero eres estás en la misma zona todo el rato sí, bueno estoy en la misma zona no en la misma esquina no es lo mismo yo me veo moverme más que menos pues si alguien dice ¡ah! que campero bueno que campero bueno era la primera nuca que me sacaba obviamente no iba a ir a lo loco por todo el mapa como comprenderéis ay pero bueno tiene que haber gente de batado y seguramente a quien me lo dirá pero bueno ¿qué más da? bueno ya estaba ya aquí ya preocupado digo ¡ah! me va otro ¡oh! la píldora ¡qué mierda! va a dopado va a dopado pero no 19 sí señor ese no ha podido conmigo y va a dopado hasta arriba no sé se había metido coca pero no pasa nada no pasa nada y he podido con él claro que sí claro que sí venga vamos vamos que podemos y aquí estamos vamos con el casi el 20 uy y ahora llegan esos momentos en escala de gilipollas uy que mal empieza a ir esto uy 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 no puede ser no puede ser que esto me pase a mí ahora no puede ser no 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 por favor venga va va no venga que se soluciona que se soluciona que seguro que no pasa nada y se pone otro host no vamos no tiempo ha votado no abandono la partida que hijos de puta no 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 por favor no que estoy a 5 no que estoy a 5 por favor no me hagáis esto no me hagáis esto cabrones no me hagáis esto no 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 hijos de puta que sois me cago en dios tira cables de mierda me cago en la puta madre de dios bueno espero que os haya gustado like y favoritos un saludo a todos y hasta el próximo bea bea no te pitas detrás de él mira que lo voy a decir mejor mira mira lo voy a decir una caminita no sabe ni que se ha tirado yo soy que estoy al lado no 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 no